Caídas a estas horas en las bolsas europeas que siguen lo que hizo ayer Estados Unidos y Asia que retrocedieron más un 1% de media y es que las palabras del nuevo presidente de la Reserva Federal Jerome Powell no han gustado a los inversores porque Powell se ha aferrado a esa idea de recuperación en la economía estadounidense y esa idea hace temer a los inversores que haya más subidas de tipos de las tres inicialmente previstas por parte de la Reserva Federal para este año de hecho el 25% del consenso apuesta ahora por cuatro subidas de tipos para este año 2018 esto penaliza a la renta variable y está haciendo que hoy caigan las bolsas europeas en IBEX 35 se deja a estas horas un 0,6% y cotiza de nuevo por debajo de la resistencia de los 9.900 puntos en torno a los 9.860 puntos hoy ha sido una jornada de avalancha absoluta de resultados empresariales haciendo gala de esa idea de esperar al último momento para hacer las cosas muchísimas compañías tanto del IBEX como del mercado continuo han presentado las cuentas parece mentira que no se den cuenta de que cuando se presentan resultados de manera tan abarrotada tantos en tan poco tiempo es mucho más difícil informar sobre ellos en cualquier caso tenemos que destacar las cifras de Grifols que han estado por debajo de lo esperado y Grifols está cayendo con fuerza en bolsa en torno a un 6% también tenemos que hablar de esas cifras de Repsol ha mejorado un 22% su beneficio los analistas dicen que han sido unos buenos resultados sube en estos momentos Repsol más de un 1% y tenemos que hablar también de Sol Meliá que publicó sus resultados ayer después del cierre y unos resultados por encima de lo previsto y la compañía se ha disparado más de un 10% esta mañana pero como les decimos muchas más cuentas se han publicado por ejemplo también los resultados de Endesa y fuera del IBEX 35 se han conocido otras muchas cifras como las de Cuavit las de Codere las de Euskaltel de muchísimas compañías además les recomendamos por cierto que entren en la página y que consulten cada una de estas cuentas además en esta jornada tenemos que hablar del dato macro más importante que ha sido ese IPC de la zona euro de febrero que ha caído hasta el 1,2% frente al 1,3% previo con estos datos de IPC sobre la mesa dicen los analistas de Lean Securities que parece que el Banco Central Europeo recuerden hay reunión en este mes de marzo tiene más margen para ir retirando los estímulos recuerden también que en esta reunión el BCE va a anticipar va a desgranar los detalles de su plan para ir retirando estos estímulos por último destacar que los futuros estadounidenses ahora mismo cotizan con signo mixto prácticamente están planos